Hola mis amores, bueno, vamos a empezar este video de la mejor manera Ya estos son, como leyeron en el título, mis 5 meses en Chile Les voy a empezar a contar mi experiencia, cómo ha sido, mis impresiones, qué ha pasado con el trabajo Cómo me ha ido en el área del maquillaje, la convivencia con mi novio, todo Así que no se muevan y sigan viendo Bueno, como primera impresión, me encantó Chile, me encanta Chile Pero al principio yo venía un poco mucho triste porque obviamente estaba dejando mi familia, mis mascotas Uno de los bebés de mi familia que es un negocio que tenemos Bueno, muchas cosas que en el camino cuando venía me sentía súper triste Pero cuando llegué a Chile, cuando aterricé a Chile fue como que lo suprimí todo y ya no me sentí más mal Tardé por encontrar trabajo como 3 meses porque sí está difícil Bueno, en mi experiencia, obviamente hay gente que le ha ido mucho mejor O hay gente que le ha ido tal vez más mal A mí no me ha ido mal, aclaro Pero se me hizo muy muy difícil encontrar trabajo Así que duré aproximadamente 3 meses en encontrar trabajo Cuando encontré trabajo, yo creo que muchos de ustedes no saben Ya lo he dicho algunas veces Pero yo aparte de maquillar, sé coser Porque tengo con mi mami, con mi familia, una tienda en Venezuela Donde nos dedicamos a eso Yo, o sea, ya es una empresa, un grupo de personas Todos nosotros nos dedicamos a diseñar Nosotros junto a otras personas que las adoro Nos encargamos de diseñar y de coser Bueno, yo sé coser desde que tengo aproximadamente como 8 añitos Es algo como que, no sé, para mí siempre fue algo normal Algo como coser, o sea, ya normal O sea, era algo a lo que me dedicaba todos los días en Venezuela O sea, no tanto coser porque ya lo había dejado de hacer hace algunos años Pero obviamente vivía todos los días en la tienda de nosotros Ayudando a las muchachas que trabajan con nosotros Al equipo que nos ayuda, todo eso Entonces me la pasaba que si molestando, que si haciendo esto Bueno, ellas saben cómo soy yo Entonces, cuando llegué aquí, no lo quería hacer Porque yo dije, no, coser, no voy a coser Bueno, terminé trabajando de costura Encontré unos jefes venezolanos Mi primera impresión fue que es fino Si mis jefes son venezolanos, tal, eso Que yo estaba súper motivada Aparte de que me iban a dar el contrato de trabajo Con el que yo iba a gestionar mis papeles O mi legalización en Chile Pasó un mes, el trabajo súper El primer mes cobré poco De verdad poco Ahorita más adelante les voy a decir Y dije, bueno, nada, o sea, estoy comenzando Tal vez pueda cambiar, tal, bueno Ellos me dieron el contrato de trabajo Ya cuando se me iba a cumplir el vencimiento Ya casi como tres días antes, una cosa así Por un poco de cosas que habían pasado Me lo dieron tres días antes Yo feliz, o sea, fui a la notaría, tal Fue súper chévere Conocí personas increíbles en este trabajo Con las que aún mantengo contacto Y las que de verdad les agarré mucho, mucho cariño Fue lo único bueno que me dejó esa experiencia Ah, bueno Y lo que puede tramitar los papeles Duré tres meses aproximadamente En ese lapso yo me fui a Brasil A una clase Y en ese lapso Entró una chica nueva a trabajar Que se llama Francis Que si estás viendo este video Besitos Este, bueno, me hice súper amiga de ella Trabajamos juntas, tal Era venezolana diseñadora, tal Nosotros no la llevamos mejor Las tardes con nosotras Era un show Porque de verdad Echábamos demasiada broma Pero Cuando llegó el pago El segundo pago Fue tan malo Que, o sea, la vaina fue Que nos No sé Nos desmotivamos de una manera Que yo ya no quería ni ir a trabajar Me levantaba mal Me levantaba tarde No me importaba Si llegaba tarde Si no llegaba tarde En fin Dije nada O sea, en agradecimiento Voy a durar más tiempo Porque O sea Estaba muy agradecida Por el tema de los papeles Que ahorita está muy difícil aquí Que alguien tenga un contrato Entonces dije nada Voy a durar Más tiempo Yo quería durar un año Ocho meses Diez meses Más o menos Pero Hubo un mes En el que yo cobré En una quincena Cobré como Cincuenta mil pesos Y aquí el sueldo mínimo Son doscientos ochenta Por lo que mi novio Tuvo que poner todos los gastos Y ustedes saben Que cuando uno está emigrando A un país nuevo Uno no se puede dar el lujo Uno De que le paguen tan mal Porque O sea Estás llegando desde cero No te va a alcanzar Aparte de que Chile, Santiago Es una de las ciudades Más caras de Latinoamérica Nadie vive Con Eso que me pagaron Y yo dije Bueno, o sea Ya Me esperó otro mes Pasó Mi novio pagó todo Aparte tenía El El gasto de Brasil Y hablo con mi jefe Y le digo Mira, o sea Sabes Yo no puedo No puedo vivir con eso Ni yo Ni nadie puede vivir con eso Me siento súper explotada Porque estoy trabajando Full time Y estoy ganando Lo que gana Un part time Yo ganaba Ciento cuarenta mil pesos Y trabajaba De lunes a viernes De ocho A seis de la tarde Y cobraba Ciento cuarenta mil pesos O sea Imagínense Mi cara Cada vez que cobraba O sea Me iba súper desmotivada Casi que el último mes Todos los días Llegaba pensando Qué era lo que iba a cobrar Ni siquiera quería coser O sea Para serles sinceras Ni siquiera quería coser Y bueno Me fui a Brasil Y en lo que estuve en Brasil Dije como que No más No puedo O sea Se me hace súper imposible Vivir con eso Y aparte Lo que más rabia me daba Es que Son venezolanos O sea ¿Cómo los venezolanos Nos hacemos eso A nosotros mismos? Si tú eres un jefe venezolano Si tú sabes La situación de Venezuela ¿Tú cómo vas a joder A tus empleados Hermanos Compatriotas Lo que sea? O sea No No tiene O sea No tiene lógica Aparte de que Si eres jefe Si tienes un negocio Tienes que saber Tienes que saber Lo digo Porque estuve Desde las dos partes Desde jefe Viendo a mi mamá Toda la vida Viendo a mi mamá Ser jefe Toda la vida Y del lado De empleados Que era la primera vez Que yo trabajaba Y me fue re mal Pero bueno Lo primero que debe estar Tú Que eres jefe Jefe nuevo Que estás empezando Lo primero Que tienes que tener en cuenta Son Tus empleados Nunca debe haber No hay dinero Para los empleados No Ha entrado dinero Para los empleados Le voy a pagar la mitad Y la próxima semana Le pago la otra mitad No Los empleados Son el motor De una empresa Son lo más importante Si tú necesitas Endeudarte Para pagarle a un empleado Tienes que hacerlo Tú no le puedes decir A un empleado Ay sabes Hoy no tengo plata No Y eso me pasaba A mi O sea A mi me dijeron Como que No mira sabes No te podemos pagar Porque estamos empezando Porque no hemos tenido Demasiado gasto O sea Cuando tú montas Un negocio nuevo Tú no puedes pensar En ganar A los 2, 3, 4 meses No Tú vas a tener Como un año de pérdidas Y lo primero Que tienes que pensar Es en tus empleados Porque Si a ti se te va Tu empleada estrella ¿Con quién se mueve la empresa? Si se te van tus empleados Que son los que Mueven Un negocio ¿Cómo trabaja una empresa? El capital humano Es igual de importante Que el capital monetario O sea Eso es algo Que los nuevos dueños No tienen en cuenta Y por ahí Van al fracaso So Tuve que irme Llegué de Brasil Y dije como que No puedo más O sea Lo que me pagaban No me alcanzaba Ni siquiera Para montarme en un metro Y irme O sea Pagaba gastos Quedaba viviendo Yo creo Y me iba en un metro Y no me Perdón No me podía ir en metro Entonces Hasta ahí Queda Y bueno Preferí dedicarme Al maquillaje El tema con el maquillaje En Chile Por ejemplo Hay mucha gente Que dice como que No La chilena No se maquilla No ¿Cómo vas a maquillar En Chile? No Sáquense ese chip De la cabeza Investigue mejor Porque Si se maquillan En Chile Que no tienen La misma cultura De maquillaje Que nosotros Si es verdad Pero se maquillan Y cuando tú estás En un país nuevo Tú tienes que adaptar Tu estilo Tus técnicas A ese tipo de cultura O ir metiendo Tu cultura Yo que sé Tus técnicas A un mercado nuevo Porque aquí hay un hueco Inmenso Debido a eso O sea Hay muchas técnicas Que no se emplean Porque el maquillaje Es demasiado natural Pero he tenido Muchas clientas chilenas Que dicen Sabes Mira Yo quiero que el maquillaje Se me note Porque no quiero andar Como si no estuviera maquillada El mercado va mejorando Y si hay un campo Para maquilladores Lo único Es que se tienen que Esforzar En hacerse notar Y en que su talento Se note Bueno Por ahí El tema del maquillaje Del trabajo Que estoy muy agradecida Pero de verdad Que fue inaudito Lo que me pagaron Y como venezolanos Creo que tenemos Que agarrar conciencia En ese sentido No nos podemos aprovechar De las nuevas personas Que llegan Porque tal vez Tienen necesidades No Póngase en los zapatos De los demás Y repito Si eres nuevo dueño Tienes que saber Tienes que preguntar Que lo que más vale En una empresa Aparte del capital monetario Es el capital humano Y si no tienes contento Tu capital humano Tu empresa No se va a mover Entonces Ahí Fue que Yo dije Y eso que era casi Que la única empleada Porque obviamente Nadie quería trabajar Por ese sueldo Pero igual No me valoraron Así que aquí estoy Haciendo los videitos Bueno Lo otro es Chile Me ha parecido Súper genial La gente Me ha encantado Incluso en mi trabajo Conocí una señora Que se llama Eliana Que si Señora Eliana Está viendo este video Saluditos La adoro Fue un amor De verdad Que una de las mejores Cosas que me dejó Este trabajo Fue conocerla a ella Fue conocer a otra Amiga Que me quedó de allí Así que Chile me ha caído Súper bien Los chilenos Son súper Súper bien Todavía no me he topado De una mala manera Con nadie No he sufrido Discriminación Nada De verdad que Súper bien Con el tema De la marihuana Que aquí La gente fuma marihuana Casi que En todos lados O sea Es que aquí El que no fuma marihuana No estaba en moda Yo creo Si Vienes con una mente Muy cerrada Puede que te choques Porque en todos lados Vas a ver como que Todo el mundo consume marihuana Pero es algo súper normal Yo de verdad Nunca la he probado No me interesa Me da igual Que la fume o no la fume Mal el que la agarra de vicio Y la fuma cada rato Porque no es que la marihuana Sea mala Sino que Todo en exceso es malo Pero bueno Cada quien con su cultura Su mente Y su manera de pensar ¿Qué otra cosa? Obviamente Ya A estos cinco meses Que he estado Tres trabajé Dos busqué trabajo Ya Duré un mes Para que me saliera El permiso de trabajo Un mes exacto Y nada Ya estoy esperando el root Y Estoy trabajando en lo del maquillaje ¿Qué más les puedo decir? Obviamente Estoy súper triste Ya este es el quinto mes Y de verdad que Ahorita me está pegando más El no estar con mi familia O sea Ahorita me está pegando A veces me dan unas crisis Como que Como que todos me ayudan Pero No sé Supongo que Es algo que tiene que pasar Pero obviamente No puedo pensar En que voy a regresar a Venezuela Porque yo estoy clara Que las oportunidades Que tengo aquí Que voy a tener aquí No las voy a tener Por estos momentos En Venezuela Así que Hay que tener fuerza Fe Que todo va a mejorar Yo espero de verdad Con mi corazón Y mi alma Que Venezuela Se arregle Porque me muero por volver Y voy a volver Así sea de vacaciones Obviamente Pero vivir Por los momentos Aún no puedo Entonces Por ahí estoy triste Eso no lo he superado Por ahí todavía Me siento mal Me siento deprimida Todavía no he pasado esa etapa Y De resto Todo ha sido Súper genial He conocido gente Increíble Estoy feliz A mis cinco meses Me encantaría Ver a mi mami Pero Todavía no se va a poder Así que Fuerza Aquí estoy Después de cinco meses Creo que he evolucionado Bastante Creo que He aprendido cosas Con la convivencia Estoy ahí Me va bien Pero Si ustedes Están viviendo con alguien Ya se tienen que dar cuenta Que se tienen que adaptar A esa persona Por ejemplo En el caso de las parejas Se tienen que adaptar A las personas Acomodarse Como tratar de que todo funcione Porque obviamente Vivir es diferente Que andar de novios Y Hay que ser muy comprensivo Tener Mucha Mucha Paciencia Porque siempre hay Polos opuestos Que cuando viven Se Pero hay que tener Mucha paciencia Mucha bondad Tratar de decir las cosas Hablarlas Comunicarse Y eso es todo Con la convivencia De verdad A mí me ha ido súper bien Si quieren tips De convivencia Después en un próximo video Con amigos Por ejemplo Yo vivo con dos amigos más También me ha ido bien Vivo con mi novio Si quieren tips De convivencia Les puedo dar tips En un próximo video Y esto fue todo Y esto fue todo Chicos Por mis cinco meses En Chile Estoy bien Estoy intentando Cosas nuevas Estoy trabajando más En mis canales En mi cuenta De Instagram Por los momentos Voy a andar Un tiempo así Solamente trabajando En esto Ya luego Veré si me llega El root Si busco trabajo Ya en un próximo video Después de Puede ser un año En Chile Les puedo decir Cómo me ha ido Pero hasta los momentos Me ha ido súper bien Otra cosa es que Yo de verdad Les pido A todos los venezolanos Que de repente Me ven Que no se cierren Porque he visto Mucha gente Que dicen Como que O sea No salen De un grupo venezolano Porque Ay Porque los chilenos Porque Mija O mijo Si vives en un país Como Chile Tú no te puedes Errar a Solamente socializar Con venezolanos Porque no vives En Venezuela O sea Tú tienes que conocer A la gente De este país Te tienes que adaptar A la gente De este país No Chile Se va a adaptar A nosotros Entonces Por ahí He visto gente Más que todo He visto ese choque De venezolanos Que de repente Ay Todo puro venezolano Puro grupo venezolano No No hay que ir con chilenos No No O sea Vives en Chile Si te sabes alguna palabra O sea Hay gente que dice Ay Te chilenizaste O sea No es te chilenizaste Es que tienes que aprender Los modismos Para que la gente de aquí Te pueda entender Porque aunque Hablamos el mismo idioma Pareciera que habláramos En otro idioma Porque hay cosas Que nosotros utilizamos Hablamos O los modismos Que utilizamos No se entienden Y si tú vives En un país Donde no te entienden Estás jodido Entonces tienen No tienen que hablar Como chileno O sea Tampoco se oye En ese extremo Pero tienen que aprender A utilizar los modismos Como A ver a quién No se le he pegado El ya Ya que sea El tiro O sea Aquí hay unas confusiones Por el tema del tiempo Al tiro ya Ahora Pero tienen que hablar En eso sí Hay que trabajar Un poco más De aprender Un poco más Los modismos Para incorporarse Más A este país Porque ya no estamos En Venezuela Quisiéramos Pero no estamos Así que por los momentos Hay que adaptarnos A esta cultura Que es muy diferente A la de nosotros Así que Chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Eso fueron Mis cinco meses Mis experiencias Cómo me fue en el trabajo Nuestra propia gente Nos está explotando Así que sé Que se puede esperar De la demás gente Que no es venezolana Hay gente que Pasarán por este tipo De cosas Como habrán otras A las que les irá Súper bien Súper exitosas Y me alegro por ellos Pero siempre hay Uno que otro Que va a vivir Las experiencias que yo viví Que no fueron fáciles Pero que siempre tocan Cuando estás llegando Entonces Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Un beso enorme No olviden suscribirse Darle like Si quieren lo comparten Nos vemos en un próximo video Chau